hola amigos estamos en el bosque de alimentos número 5 estamos regresando después de un mes aproximadamente haber sido sembrado tres semanas cuatro semanas y esta es la perspectiva del bosque de alimentos número 5 si vamos a hacer un recorrido arrancamos por aquí y tenemos un árbol de grosella mira lo que está pequeñito después de seis meses vas a ver cómo está este y tenemos una teca mira la teca muy chiquita muy chiquita la teca se va a hacer un árbol hermosísimo por acá tenemos parece que es un cacao parece tenemos el árbol de la milagrosa por acá tenemos un cítrico está bonito el cítrico por aquí tenemos un cacao el árbol del nicaragua la nicaragua para que tenemos otro otro cítrico parece que es naranja este desconozco cuál es desconozco cuál es está bonito y está pegando avancemos chicos por acá tenemos una nicaragua tenemos dos nicaraguas o parece que es melón de árbol melón de árbol aquí tenemos la nuez las nuez sigamos por acá a la izquierda acá tenemos otra teca otra teca que acá tenemos otro bolito que desconozco su nombre sí está bonito que acá tenemos otro bolito parece que es el mamí colorado parece déjame limpiarlo un poquito sí suscríbete al canal para que cuando estén las frutas puedas conocer las frutas tropicales acá tenemos un árbol madero creo creo que es el fernán sánchez creo fernando sánchez muy bien así le llaman por acá este es el árbol de la mora está chiquito pero va a dar mucho amor que bien el bosque de alimentos número número 5 si hemos sembrado seis bosques de alimentos y tres filas de árboles que si te gustó este vídeo compártelo pues me gusta que ahí está el bosque de alimentos número 3 por allá chiquito el bosque número de alimentos bosque de alimentos número 5 y por allá el bosque de alimentos número 1 y por allá el bosque de alimentos número 4 suscríbete al canal te saluda ricardo